¿Qué tal? ¿Cómo están, Nagui? ¿Cómo está el agüita? Es el querido. ¿Cómo está el agüita, Nagui? ¿Cómo está el agüita, Nagui? Ya, ya. Ya está, ya está. ¿Cómo está el agüita, Nagui? ¡Uy, qué buena! ¡Uy, qué buena está el agüita! ¿Cómo está el agüita, Nagui? Hay que mojar las orejitas. ¿Tienes el rabito y el culetito? ¡Qué buena! Ponme un poquito de jabón aquí. Vamos a probar con esta cantora. Ya está, ya está, ya está. Ya está, mi chico, ya está, ya está. Un poquito más de jabón, Natalia. Dame más jabón, Natalia. Es una pluma, Nagui, es una pluma. La gata. ¿Qué rata? Está temblando, eh. Es esa ratita, Nagui. Ya está, ya está. Si tuviera la experiencia, creo que no le gusta. Ya está, ya está. Ya está. Ya está. Me parece que no le gusta, eh. El baño. Me gusta estar mojadito, pero no bañarse. Ya, ya, ya está, ya está, ya está, ya está. Ya está. Ya está.